Les contábamos desde el inicio de la emisión que en las últimas horas se presentó un robo masivo dentro de un bus de Transmilenio. Una de las víctimas resultó herida de arma blanca. Al menos seis delincuentes portando armas blancas ingresaron a un bus articulado en esta estación Centro de Memoria, en pleno centro de Bogotá. Amenazaron a los ocupantes y al menos a cinco personas los despojaron de sus pertenencias. El bus continuó su recorrido hacia el oriente, aún con los delincuentes dentro del bus. Les pidieron los celulares, mi hermano como sembró un poquito en sacarlo, me dice que se le enredó al sacarlo, pues le mandaron una apuñalada a la pierna. Atentar contra la vida también de los pasajeros, eso ya es falta de seguridad. Atacan y hieren, se sube mucho indigente, mucho indigente y nadie toma cartas en el asunto. El articulado continuó su recorrido en medio del asalto de estos seis hombres que en el camino abrieron las puertas por la fuerza y se bajaron del bus. Entra uno a un transmilenio, todas las personas le producen terror, porque es que se siente el ambiente inmediatamente, la presencia policial, muy poco. En estas estaciones, en lo que es aguas y universidades, jamás hay un policía. La víctima, que resultó con una herida de arma blanca en su pierna, fue trasladada a un centro asistencial para ser atendido por los médicos, quienes les dieron de alta en horas de la madrugada. La víctima, que resultó con una herida de arma blanca en su pierna. La víctima, que resultó con una herida de arma blanca en su pierna.